El Dr. Piraña ataca a la ciudad. ¡Es hora de volar! ¡Azalte Shark! ¡Azalte Shark! ¡Street Shark! ¡Ya vuela en su nuevo Jetpack! El Dr. Piraña ataca con su arma de láser líquido. Benz está listo para sortear. Reptil dispara su mandíbula proyectil, pero Slugger Slamo se lanza al rescate y ganan la batalla. ¡Street Shark! ¡Súper! Ahora obtén tu Shark Buster Gigante en la compra de cualquier figura. ¡Azalte Shark! ¡Son de Mattel!